Bueno, regresamos con más chistes con Mr. Chulo, esta vez va a ser de Jaimito Llega Jaimito y le dice a la mamá Mamá, mamá, en el colegio me dicen que estoy enchuflado ¿Y tú qué le haces? Yo, pues le sigo la corriente Barcos de Colón La profesora le pregunta a Jaimito Jaimito, dime los tres barcos de Colón En eso Jaimito se asombra y se voltea la ventana Porque pasaba una bella mujer Y dice, Santa María, qué pinta de esta niña El día de los reyes le trajeron un regalo a Jaimito Le trajeron una bicicleta Y se puso a jugar con ella, a probarla Y le dice, le dice Jaimito a la mamá Mira mamá, voy con una mano Y al rato vuelve a pasar y dice Mira mamá, voy sin manos Al rato le dice y vuelve a pasar Mira mamá, voy sin dientes O sea que se cayó y se rompió los dientes Bueno amigos, este es Jaimito llega a la iglesia Y Jaimito le dan ganas de ir al baño Y sube al techo El papá dice, que caiga el agua bendita Y Jaimito hace pipí El papá vuelve a decir de nuevo Que caigan el pan de Dios Y Jaimito hace popó Luego dice el papá Que se escuche el grito de la gloria Y Jaimito grita Mamá, mamá, aquí no hay papel Está en la escuela Y la profesora escribe en el pizarrón No me he divertido en meses Y le pregunta a la clase A ver clase, ¿dónde está el fallo? Aquí Jaimito se levanta y le pregunta Y le dice, ¿sabe qué maestra? El fallo está de que Sáquese un novio profesora Búsquese un novio Bueno, ¿qué les parecieron estos chistes aquí? Rapidito con Mr. Chulo De Jaimito Si te gustaron Deja tu comentario aquí abajo Si te gustaría saber más Más fotos Más chistes Solamente mándame ¿Qué tipo de chistes te gustaría saber? Si quieres que yo te diga Un chiste al estilo Mr. Chulo Deja tu comentario aquí abajo Para más Sí, sí, sí Chulo 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 Gracias por ver el video.